El look está por aquí, mírenme estos jeans de Amy's Closet Boutique, son una belleza súper cómodos, miren esto, I love it, I could just go like this, para decirte la verdad puedo irme así, pero no, me voy a tirar esto arriba, porque definitivamente va a terminar de tener el look together. Y les quiero dar un tip, mira, estas cositas que son así, tú te las puedes poner así mismitico, o como Amy las pone siempre, que le echas así, o yo te tengo hasta un tip más, te la puedes poner así, igual te va a quedar super cute. So, ustedes decidan cómo se la van a poner, pero lo que se vayan a poner, it doesn't matter, siempre cuando vayan, Amy's Closet Boutique, I love these outfits. ¿Cuál de los dos? ¿Con chancletas así? ¿O con estos taconcitos? Super cute. Ayúdenme, por favor. ¿Cuál de los dos? Por favor.